Me siento mal ¿Qué pasa, ya no? ¡Ya no! La segunda vez que nos encontramos paseando como parejas de enamorados El mundo es tan ancho En nosotros siempre encontrándonos Por los futuros esposos Veo que ya se encontraron ¿Tú sabías que estaban aquí? Yo sabía lo mismo que el señor Pedro ¿Ustedes eso habíais visto ya? Este jueves